Situaciones de robos reiterados que han tenido los comercios con daños físicos y también psicológicos es que han realizado un comunicado y están denunciando algunas zonas liberadas. Georgina, Miriam Camargo y Gastón Torres te saludan. Muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días, Miriam. Bueno, Georgina, ¿cuál es la situación que están denunciando? Puntualmente, o sea, lo que estamos pidiendo, digamos, es que se pueda reforzar, no sé si reforzar, pero que pueda haber más presencia policial en toda la zona comercial. Se fueron dando unos sucesos, digamos, de robos en todo el área centro-oeste, que fue la primera denuncia que hicimos, y después hicimos del lado de la zona oeste de Neuquén, que sería toda la parte de Novela, Rode, acá arriba, la zona oeste de acá, de la capital de Neuquén. Y, bueno, es como que van quedando zonas donde, por ejemplo, el mes pasado, en noviembre fue toda la zona del centro, del alto, del lado de la gobernación, todos estos comercios, sucedieron muchos robos en la hora de la noche y nadie vio nada. Entonces se van sucediendo, digamos, algunos robos que es como que se van mutando por sector, digamos, ¿no? El área centro, después ven al oeste. Entonces, anterior al área centro, estuvo la zona del Vasco, la avenida Las Pagas, lleno para el río, José Faba, toda esa parte. Entonces, es como que los ladrones saben que no hay presencia policial, porque actúan a las 12 de la noche, a las 3 de la mañana, hubo un robo de un señor que le robaron la camioneta con prácticamente toda la mercadería que le había llegado para reponer en su local. Para ahora, para la fiesta. El café que está, el literario, que está en la avenida Argentina, la 844, en el mes de noviembre sufrió cuatro robos. Estamos hablando sobre la avenida Argentina. No te estoy hablando de un barrio de la zona oeste o del este, sino que estamos hablando de una zona céntrica. Entonces, nosotros lo que estamos denunciando es esto, que cómo puede ser que haya zonas que están prácticamente liberadas, porque el chorro actúa con una impunidad tremenda. El delincuente sabe que en ese horario no está la policía, por eso va y se toma su tiempo para delinquir. Georgina, ¿y ante esta situación no han tenido ningún tipo de respuesta? ¿Todavía no? Venimos denunciando hace prácticamente ya dos semanas y no ha habido respuesta. Los comerciantes están haciendo la denuncia porque nosotros entendemos que la policía tiene que armar el mapa del delito, entonces por más mínimo que sea el robo, el comerciante tiene que denunciar y es lo que ellos están haciendo. Ejemplo, la señora del café literario de la avenida Argentina, el primer robo no lo denunció y los tres últimos sí los denunció. Entonces, ahora lo que nosotros le estamos pidiendo al comerciante es que nos empiecen a mandar todas las denuncias que tienen, copias de las denuncias, que nos manden videos, fotos, todo lo que tienen vamos a ir armando un archivo y para en algún momento también pedir las explicaciones y ver qué es lo que pasó con todo eso. Porque ahora pienso, Georgina, también en esta época que se viene, digo, de fin de año con el tema de las fiestas y todo, ¿se pueden llegar a dar más casos incluso? Claro, sí, sí, obviamente. Por eso es que nosotros estamos denunciando también esto y lo estamos haciendo público, porque se necesita que el gobierno o autoridades de la policía públicamente digan de qué manera van a estar custodiadas toda la zona comercial, ya sea del centro y de los barrios. Hay zonas comerciales en los barrios que son muy puntuales, por ejemplo, José Fava, Novela, Bodoy, Rode, allá en el barrio de Confluencia también está la calle Linares. Entonces tenemos varias zonas que son comerciales y que el comerciante está esperando que la policía diga de qué manera va a estar patrullada la zona. Porque en esta fiesta, en diciembre, ¿qué hace el comerciante? Flexibiliza los horarios, extiende el horario para poder vender un poco más. Estamos hablando de que siempre nosotros decimos julio y diciembre es cuando el comerciante hace una pequeña diferencia. Estamos hablando ahora de que ante esta crisis económica tan grande que está viviendo el país, la diferencia la va a ser para pagar deudas. Y si encima nos están robando, ocasionándonos todo un desgaste psicológico, aparte de un gran problema también nos genera un gasto económico, porque también se roban elementos de trabajo. Entonces, ¿cómo te descende ante esto? La única que nos queda es poder pedirle a la policía de que patrullan a la zona, que no hace tanto policía como dijeron que iban a mandar toda la ribera del río. Entendemos que también hay que custodiar ese lugar. Pero yo creo que la gente ahí va a disfrutarnos. O sea, está bien que haya presencia policial, pero creo que lo que no puedes dejar de lado es toda la zona comercial. Y también, así como usted dijo, que se va a patrullar y que se va a reforzar toda la custodia policial en la ribera del río, también sería bueno que se tenga en cuenta todo lo que es el área comercial. Sin duda. Así que, bueno, eso es lo que más nos preocupa en esta fiesta. Ustedes sabrán de un robo también, un asalto que hubo a Mano Armada acá en el oeste, donde el delincuente le da un beso a la cajera. O sea, podría haber pasado a mayores, porque en ningún momento la chica tuvo la posibilidad de poder llamar a la policía. Después de ese suceso, los chicos, el otro empleado llamó a la policía y había dicho que no había móviles y recién a los 15 minutos, 20 minutos, llegó la policía y, bueno, este sujeto creo que ya está detenido. Bueno, hay que ver qué es lo que va a pasar también, ¿no? En las últimas horas, el gobernador adelantó que, debido al reclamo de ustedes, en teoría lo que van a hacer es adelantar a aquellos que recibidos, a gente que se reciben de seguridad, que se incorporaban en enero, los van a incorporar ahora a través de una beca, bueno, y les van a dar más equipamiento. ¿Esto crees que alcanza, que es una medida que viene bien como para iniciar, o todavía falta algo más en seguridad, como para que estén tranquilos? No sé si alcanza, pero es una muy buena medida, digamos, de que va a ayudar seguramente, porque ese es el tema, que tiene que haber presencia policial. El delincuente tiene que ver que hay presencia policial, que al momento del robo o polla más, va a estar al toque la policía. Y después hay otras cosas más de fondo que hay que solucionar, ¿no? Como, por ejemplo, todo el tema de las leyes, porque hay un delincuente, acá en Neuquén, que está circulando la foto acá en un grupo de WhatsApp y por Facebook de los comerciantes, que roba, reiteradas veces ha robado, reiteradas veces lo han llevado preso, pero no queda, no queda preso definitivamente. Y sigue diciendo, y no solo eso, que a veces es también violento, y bueno, y los comerciantes están cantados de los robos de esa persona. Y vos haces la denuncia, se la denuncia, pero nunca queda preso definitivamente o decir, bueno, a ver si tiene algún problema psicológico, qué le pasa, pero no pasa nada con esa persona, entra por una puerta y sale por la otra. Entonces, ese es otro problema que también, que es lo que hay que ver, hay que cambiar las leyes de manera tal que sean un poquito más duras, ¿no?, con el que deninque. Pero sí, seguramente que va a ayudar, pero también lo que por ahí hemos escuchado de los comerciantes que cuando llaman a la policía es que no hay móviles o que se han roto el móvil, ese tipo de cosas. Pero bueno, esperemos que esto también sirva de mucha ayuda y que, bueno, que a toda hora se pueda ver un policía haciendo un rondín en la calle, entonces eso va a ayudar un montón. Y Dios quiera, bueno, que no... Sabemos que todos estamos expuestos, no solamente el comerciante. Sí, sí. Está todo el ciudadano en Auquén expuesto al asalto, al robo. Es que hay mucha delincuencia en Auquén. Es demasiado ya, o sea, en las calles hay mucha delincuencia. Claro. Georgina, la verdad que nosotros te agradecemos por este tiempo, la charla con RTN. Estaremos pendientes de la situación y ante cualquier novedad que puedan tener. Pero muchísimas gracias por este tiempo. Bueno, bueno, muchas gracias a ustedes también. Hasta luego. Hasta luego. Estábamos dialogando con Georgina Añancu, integrante de la Cámara de Comercio de Neuquén. Le damos una inyección a tus mañanas. Toda la información de la provincia la tenés en primera dosis. RTN Radio, FM 104.9, www.rtnweb.gov.ar o bajate la app RTN Neuquén. Primera dosis. Primera dosis. Primera dosis. Primera dosis. Primera dosis. Primera dosis.